Música Música Mira el culo de Món Ahora me voy a quitar la bota y me haces una foto, que tengo una charca ahí dentro. Quién ha destruido la base roja. Ahora sí que llevan los pantalones. ¿Qué tal la partida, chicos? La hemos reventado. ¡Muertos! ¡Muertos! ¡No se mueva nadie! Réplica nueva a tomar por culo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Quítatela, Nano! ¡Rápido, va! Para la ducha, ¿no? Ahora me meto la agua fría otra vez. ¡Ponte una camiseta seca, Nano! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!